La próxima circulación por día 1, Rodolías, al destino Hospitalet de Llobregán, por día Barcelona Sánchez. Para todos los estados, próxima circulación por día 1, cercanías con destino Hospitalet de Llobregán, por día Barcelona Sánchez. Tiene parada en todas las estaciones. La próxima circulación para llegar a la plataforma 1, continúa en Hospitalet de Llobregán, por la plataforma de Barcelona Sánchez. Están en todas las estaciones.